que el humo está tan bravo que ayer yo no sé cuántas veces ustedes leyeron que viera la nueva arquero del Huila o nueva arquero de Independiente del Valle no, increíble ayer Carlos Baca estaba visitando también el partido de Titanes estaba por ahí entonces que va a ser jugador de básquet ahora todo lo que hace una foto sí, por eso todo lo que hace una foto un video no, seguro ya habrá va a ser directivo de Titanes es increíble la gente la mente de la gente hasta donde vuela definitivamente ¿pero por qué lo dice Juan? no, porque de todas maneras esas fotos para el aficionado del Junior que vean a Sebastián Viera visitar las instalaciones de Independiente del Valle cualquiera puede pensar otra cosa pero no, Sebastián va a estar en la pretemporada va a cumplir su contrato y ¿sabe qué? va a pelear la titular del Junior él sabe que va a arrancar de suplente pero él se está preparando para recuperar la titular del Junior en algún momento así es sencillo también fíjese o sea a ver uno puede tener un lindo debate ya obviamente cuando quiere arrancar el campeonato porque es que hay cosas que también Sebastián Viera le brinda al equipo diferentes a Martínez y no solamente estamos hablando de que un arquero tiene que simplemente atajar ¿cierto? al equipo muchas veces le faltan unas alternativas en ataque importantes por lo menos Sebastián Viera te brinda la posibilidad de los tiros libres que hace rato ya no marca pero es una alternativa que un jugador tiene tiene mucho mejor saque que Martínez digo esto porque yo siento que en algún momento pues vamos a tener que hacer ese debate si en realidad Martínez pues para mí debe arrancar siendo titular pero no es que hoy Martínez sea pues el gran arquero como para decir rotundamente hombre Sebastián Viera debe ser siempre suplente o sea si Viera se pone bien a tope puede pelearle esa titularidad sin problemas a Jefferson Martínez Junior de todas maneras se está preparando para la salida de Viera en su momento y contratar un arquero o sea fácilmente Junior está viendo el arquero que llegue en diciembre ayer Guillo Carbonell dijo que están buscando o están viendo el pelado que es arquero en España Sergio que es arquero en España si uno que es barranquillero que estuvo en el Sevilla eh Luis algo tiene 21 años hoy está en el Rayo Vallecano ve Juan creo que es usted que está nombrando en alguna oportunidad entrenó con Junior de Barranquilla pero porque estaba de pasantías sí Luis García se llama señor Luis Alberto García Pacheco sí 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 30 partidos ayer estaban diciendo los amigos de informadores ustedes saben que yo escucho todo y siempre hay que estar conectando la información eh que Junior está haciéndole seguimiento a él como le está haciendo el seguimiento a Chunga y y yo creo algo yo creo algo firmemente si Chunga viene al Junior yo creo que Chunga viene al Junior y Javier no estaría no sé ustedes yo se lo manifesté la semana pasada y sigo con ese pensamiento al final para que José Luis Chunga regrese debería ya Sebastián Viera haberse retirado dignamente del equipo lo que pasa es que lo que pasa es que hay algo interesante también y es que Chunga puede ser parte del proyecto del Atlético Huila o sea el Atlético Huila en su modo de contratación le gustaría que Chunga sería su arquero para el inicio de este nuevo modelo y eso también puede ser bien visto sabiendo lo que quiere el grupo independiente del Valle y lo que quiere el Huila teniendo es un buen arquero que en algún momento pueden hacer un buen negocio con él claro Chunga sería parte de o sea pues sería interesante para el Huila empezar a armar una columna vertebral teniendo un equipo fuerte sólido y el arquero pues por ahí tiene que empezar también gran parte de esa columna y Chunga puede ser perfectamente un arquero que encaje en un proyecto deportivo interesante en el Atlético Huila ahora Chunga habíamos dicho que tiene ¿cuántos años? 20... no él ya está pisando un poquito más sí cierto lo digo porque el otro arquero el otro arquero que mencionamos que mencionamos bueno Ano Chunga tiene 31 años 31 años ya tiene la edad de James y de todos claro Luis García tiene 25 años 25 años tiene 25 años hay 6 años de diferencia también que son pues importantes estamos hablando de 6 temporadas y si usted tuviera la oportunidad de decidir con cuál se queda señor Juan pues no sería objetivo de mi parte porque yo no he seguido a Luis Alberto García por lo que veo acá una vez fue convocado a la Selección Colombia Sub-20 en el año 2017 sí no he tenido la oportunidad de seguirlo cierto no sé exactamente hoy en estos momentos están un equipo de la tercera división de España sí pero el Real Majadondo creo que es Majadahonda Majadahonda pero no si trato por el seguimiento que he hecho pues obviamente yo prefiero a Chunga lo digo es porque no he visto el proceso y sería sería un poco pues no sé mal de mi parte dar una opinión puntual sobre Luis Alberto García